Para empezar el día, Michoacán. Es miércoles 7 de junio y en Meganoticias le presentamos la información que necesita saber para empezar el día. En 2022 se reportaron por lo menos dos casos de fallecimiento de personas en situación de calle por las condiciones climáticas, llevando al municipio de Morelia a tomar acciones. El último registro emitido por el DIF municipal fue de 150 personas viviendo en las calles, en su mayoría habitando el centro histórico. En el mes de diciembre se anunció la habilitación de albergues temporales, pero hasta la fecha no se ha concretado. El director del DIF municipal no ha dado ninguna información al respecto. Por su parte, Protección Civil Municipal estará realizando los dictámenes necesarios para que estos espacios sean adecuados. A tres semanas de que la ronda comunitaria de Okumicho fuera desarmada por supuestos integrantes de una célula delictiva, al momento no se ha enviado un destacamento que se instale de manera permanente en esta comunidad del municipio de Charapan. El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Ulyanov Guzmán, informó que elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Civil dan rondines eventualmente por la zona, sin embargo, no se han establecido en el lugar como lo marca el acuerdo. Ante el presunto sabotaje por segunda ocasión de autoridades municipales de Rongarícuaro a la consulta por el autogobierno en San Francisco, Uricho, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán está analizando las acciones que tomará para hacer valer su derecho a la libre determinación y administración del recurso. Pavel Ulyanov Guzmán, representante del Consejo, informó que están en proceso de asambleas para determinar el actual que defienda los derechos de las comunidades. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, solo en 2022 en México fueron asesinados 16 periodistas, de los que 11 se han comprobado que fueron asesinados por las labores que realizaban en el ejercicio del periodismo. Michoacán está en el listado de los estados con mayor número de agresiones a periodistas y riesgo en el desarrollo de su labor junto a Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. De los más de 500 periodistas que están dentro del Mecanismo de Protección Federal, alrededor de 8 son michoacanos. Para mitigar el impacto que el uso excesivo de pesticidas ha generado al suelo agrícola, personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural imparten capacitaciones gratuitas a pequeños y medianos productores del Distrito 088 sobre la importancia del correcto uso de los fertilizantes y las alternativas biológicas que existen para combatir la presencia de plagas en cultivos como la fresa. Para empezar el día, Michoacán.